Muy buenas, pronto sale la nueva actualización y he tenido la idea de preparar una serie de sets básicos todoterreno para poder enfrentarte a los nuevos monstruos independientemente de sus debilidades, etc. No sé si me dará tiempo a hacerlo con cada arma, pero lo intentaré. Para empezar, este set está realizado por Post, un usuario que ha hecho innumerables sets en español, así que mis agradecimientos a su gran trabajo y apoyo a la comunidad. El set tendrá las siguientes habilidades, con opción a un par de habilidades menores al gusto y que explicaré al final. Para este set necesitarás lo siguiente. Esta plantilla sirve con cualquier arco de daño crudo. Mientras que el arco tenga al menos un hueco de nivel 1 o superior, el set tendrá para los 3 tipos de disparo. En este ejemplo, uso el arco de chameleos y lo llenaría con joyas de abanico. Ya tienes un set de arco preparado para cualquier encuentro de la nueva actualización. Espero que os haya sido de utilidad, y si teníais alguna otra opción, dejadla en los comentarios. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!